por más man que va a llegar dale, ahí voy joder man huejón, yo pepí de la haber matado ayy, lo tropelle iba en la acera güibu hacele, hacele no, 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 ahí madre ahí voy detrás, ahí voy detrás gana gana no, 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 no haceleówi, oぎ ahí voy, ahí voy cogelo, cogelo kolejlo a la izquierda ayyyy dale viva estoy vivo, estoy vivo pisale ¡Pisarle la cicla! ¡Pisarle la cicla! ¡Ya se la pisé! ¡Va a llegar caminando, weón! ¡Se tiró, weón! ¿Cómo se va a tirar por el puente? Se desesperó muy feo, weón ¡No sé cómo subirme, weón! ¡Aquí tienes la cicla, weón! ¡Qué cago metido, weón! ¡Va a grabar esto! ¡No, weón! ¿Cómo hago para subirme allá otra vez? ¡Esta mierda! ¡No! ¡Me metí a un puto túnel acá, weón! ¡Ay, marica! ¡Me está llorando la hija puta! ¡Qué risa, weón! ¡Dáñale la cicla, weón! ¡Yo lo estoy dañando, weón! ¡Llegaste! ¡Qué risa, weón! ¡Qué risa! ¡Tiene un localizador, el hijo de puto! ¡Qué risa, weón! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Qué risa! Guardé esta mierda Yo voy a guardar esto Que ahí va a botar tirado